¡Hello, mi colectivo! ¡Hello, mi Juanita! ¿Cómo estás? ¡Viene aquí un poco con alto viento! ¡Uy! ¡Tanto viento! ¡Qué tiene abierto, mi Juanita! ¡Están las ventanas listas! ¡Ay, mi colectivo! ¡Un poquito intenso! ¡Ay, mi colectivo se llama poquito las ventanas! ¡Yo creo que quisiera levantarles de aquí! ¡Está muy fuerte, Miss! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ya! ¡Hello, student! ¡Ay, Miss! ¡Muy fuerte viento! ¿Cómo están, niños? ¡Bienvenidos a la clase de hoy! ¡Bienvenidas! Bueno, mi Juanita está demandando las recomendaciones iniciales para los niños que son Estar en el lugar tranquilo, cómodo, con luz naturalmente lo posible y sin ruido ¿Tienes todos trabajar en el cuaderno de actividades? ¡Yes! ¿En el cuadernillo de actividades? ¡En el cuaderno de actividades! ¡Sí! ¿Ya? Y su scissor y su blue stick ¡Yes! Vamos a usar scissor, blue stick y su book ¡Eso va a usar! ¿Ya? Vamos a partir mi cuarenta recordando que trabajamos en la clase pasada en donde los niños debían realizar ya rompimientos ¡Que eran preciosos! ¡Los fluviómetros! ¿Cierto? ¡El fluviómetro! ¡Y el fluviómetro! ¡El fluviómetro! ¡El fluviómetro! ¡Es un instrumento que sirve para abrir! ¡La cantidad de! ¡Ah! ¡De lluvia! ¡De lluvia! ¿Cierto? Y hoy día vamos a trabajar en la clase de ciencia de Juanita ¿Ya? ¿Con qué cosa, Miss? Con... 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 Con una pregunta ¿Qué dice? ¿Qué dice el cuaderno? ¿Cómo se mide la dirección? ¿Y la velocidad del viento? ¡Fácil! ¡Miren! ¡Justo, Miss! ¡Estaba justo! ¡Junto! Entonces, digamos... ¿No la podíamos medir entre las dos por el cuaderno? O podríamos decir suave y fuerte pero con ese... ¡Esa actitud tampoco lo podíamos hacer! ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo se mide la dirección y la velocidad? La dirección del viento se mide mediante un instrumento que se llama vegeta de Juanita ¿Quién quiere conocerlo? Por supuesto me quiere ¡Ay! Yo no había visto que las veletas ¿Y dónde la he visto? Porque... Por ejemplo, las películas siempre salen arriba de las casas ¿Qué dice? Arriba de las casas, ¿cierto? Los granjeros Sí En la granja, en el campo Eh... Y tiene... ¿Cuál edad es esta veleta? ¿Las cuáles? Tiene buenas partes Que vea ahí los puntos cardinales Tiene los puntos cardinales El norte, el sur, el este, el oeste, ¿cierto? Y las flechas, ¿cierto? También tiene unas flechitas Y la mayoría de las veces Tiene un gallito, mi cuarenta Que es... Que siempre se mide con la... Cuando va dando vueltas la... ¿Cómo se llama? La flechita La flechita, ¿cierto? A veces puede ser el gallito que me muestra Donde se... Se quede la punta de la flecha o el piquito del gallo Es la dirección del guión Interesante ¿Qué? Eh... ¿Váles veces? ¿Qué? ¿Cierto? Una veleta, ¿cierto? de dos partes, la primera las direcciones, usted lo ha mencionado norte, sur, este y el animal o una flecha según su pico o la punta indica la dirección del animal lo que lo que acabas de mencionar es eso ya antes de pasar al otro sistema de medición del ambiente cuando usted va al del campo o anda por ahí y ve una este es el aparatito ya va a saber que su nombre es Beleta y sirve para medir la dirección del viento ¿ya? y consta de dos partes, ¿cierto? están las direcciones norte, sur, este, oeste y un animalito con una flechita o a veces solamente una flecha que va indicando el sentido del viento y ahora vamos a pasar a conocer otro instrumento que es el termómetro que es más conocido por los estudiantes, ¿cierto? es un instrumento que sirve para medir la temperatura ambiental ambiental y también corporal ¿verdad? ¿se capta un cliente entre uno? claro, sí, sí eso ¿ya? es muy similar es muy similar al termómetro corporal, ¿cierto? pero este es un poquito más grande y aquí se puede apreciar el termómetro ambiental es un poquito más alto y casi siempre va pegado en la pared ¿sí, ya? pero para que los niños no se confundan este es un termómetro clínico ¿sí, ya? el que usa un trigo el pequeñito cuando está con temperatura cuando la mamá le iba al doctor que también sirve para medir temperatura pero corporal ¿sí, ya? ya le puedo como ya conocimos la habilita conocimos el termómetro reconocieron el que ya lo habían visto nos vamos a ir a nuestra actividad que es la siguiente, mi Juanita para explicarlo aquí a los chingos ¿no? ya la actividad vamos a trabajar en el cuaderno de actividades no en este en el cuaderno en la página 88 vamos a trabajar con unos recortables que se encuentran en la página 99 que son estos tres ¿ya? son tres imágenes dice pegas recortables según corresponde a la definición pongámoslo más adelante también la primera definición dice instrumento que permite medir la cantidad de agua de lluvia fácil entonces tenemos que ir acá y ver ¿cuál de estos tres instrumentos nos permite medir la cantidad de lluvia si es la veleta si es el termómetro o si es el pluriómetro ajá ¿veí? ya y lo mismo con estas dos definiciones ¿ya? y por finalizar tenemos una pregunta que dice ¿qué instrumento de los estudiados en la lección falta y para qué se usa? ¿qué instrumento ahí tendrían que buscar alguno? ¿cierto? sí, como una investigación pero en realidad mi Juanita vamos a dejar solamente esta tarea esta pregunta optativa si, optativa si usted quiere contesta esta pregunta y si no solamente realiza la actividad número la primera ¿ya? ese sería niños espero que les haya gustado la clase a estudiar la próxima semana ya se viene como una experimentación porque ya tenemos que hacer una galeta una galeta con los materiales que nosotros le vamos a solicitar la próxima semana ¿ya? le mandamos muchos abracitos besitos pongas en riego en sus tareas y no se atrasen porque nos quedan así así no, ya mismo se puede atrasar si se tiene no, no puede porque nos quedan muy poquitas ¿ya? bye bye ¿ya?